Meditación número 6. Pecados propios. El capítulo decimoquinto de San Lucas es el capítulo de la misericordia. Ahí leemos la parábola del hijo pródigo, la parábola de la dracma perdida, y la parábola de la oveja perdida. Nuestro Señor habla de la misericordia de Dios Nuestro Señor respecto del pecado. Y esta es su intención primera. De tal manera, como se ha dicho con razón, esta parábola tendría que llamarse la parábola del Padre Misericordioso. ¿Por qué? Porque el protagonista de la parábola no es el hijo, sino es el Padre. Misericordia. ¿Qué es la misericordia divina? La misericordia divina es la omnipotencia de Dios Nuestro Señor puesta al servicio del pecador. Es el atributo que usa con mayor frecuencia Nuestro Señor. ¿Qué inmensa es la misericordia de Dios? ¿Cómo tenemos que confiar en esta misericordia? ¿Sabéis lo que significa misericordia? Cor significa corazón. Y miser, miserable. Es un corazón que se compadece de las miserias de los demás, de la miseria propia. Así tenemos que ser nosotros. A semejanza de la misericordia de Dios Nuestro Señor que continuamente opera sobre nosotros. San Ignacio a esta altura de los ejercicios quiere que el ejercitante piense acerca de sus propios pecados. En la meditación anterior pensábamos en los pecados de los otros. Ahora, en los propios pecados. Sí. Y dice San Ignacio que es conveniente pensar en la vida pasada. Las casas en que viviste, si esas paredes pudieran hablar, las obligaciones que no cumpliste. ¿Para qué? Para ver en conjunto toda tu vida y arrepentirte con mayor intensidad. Advierte, en esta meditación San Ignacio quiere que tú veas la película de tu vida. Claro, en tiempos de San Ignacio no había cine. Pero ahora nos entendemos. Te pregunto, si tú tuvieras que ver la película de tu vida desde que tuviste uso de razón hasta este momento, ¿qué censura le darías a esa película? ¿Apta para todo público, no apta para menores? ¿Apto únicamente para mayores? ¿Qué censura? Pero advierte, no te desesperes. Tú puedes cortar todas las secuencias de tu vida, de esta película, siempre que te arrepientas. Esto es una ventaja extraordinaria. La ventaja de usar la misericordia de Dios para nuestro arrepentimiento. Y la segunda parte de esta meditación quiere San Ignacio que pienses acerca de la malicia del pecado en sí mismo, aunque no estuviera prohibido. Esto metafísicamente es imposible, pero pensemos. En sí mismo el pecado es un desorden. ¿Sabéis a qué se puede considerar, a qué se puede comparar el pecado mortal? A un bombón riquísimo con una envoltura de chocolaste muy exquisita, pero dentro, en cambio de tener una dosis de coñac, tiene una dosis de cianuro de potasio. La malicia del pecado envenena. ¿Cuánto mal hace el pecado? ¿Cuánto mal? ¿Cómo sabemos nosotros la malicia del pecado? ¿Conocemos la malicia del pecado considerando lo que se pierde con el pecado? Y con el pecado se pierde la maravilla de las maravillas que es la gracia santificante, se pierde lo mejor que podemos tener nosotros, que es a Dios. ¿Habéis pensado en esto? El que vive en gracia de Dios tiene dentro de sí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la vida interior consiste precisamente en la radiación de esta presencia de Dios en todas nuestras potencias anímicas. ¡Ay, de aquel que no tiene gracia de Dios! Es como un cadáver que camina, como un cadáver que habla. En cambio, el que tiene la gracia de Dios, aunque tenga un cuerpo leproso, aunque esté enfermo, es el más rico de todos. ¡Apreciemos la gracia de Dios! Recomiendo con frecuencia un libro precioso que se llama Las Maravillas de la Gracia, su escritor... ¿Se anúa? Amén. Amén. Gracias.